La firma alemana presentó la variante deportiva del exitoso sedán, el cual acaba de cumplir un año de producción en La planta de Volkswagen en Puebla. La versión GLI está montado sobre la conocida plataforma MQB. Con esta versión busca fortalecerse aún más en el segmento, ofreciendo una alternativa, accesible en equipamiento, pero sin dejar de lado la gran propuesta De diseño y nivel de seguridad que caracterizan al nuevo Jetta. Tiene un perfil similar al de un coupe y una parrilla tipo panal de gran dimensión Incorpora detalles deportivos específicos. Al interior el color negro sobresale dotándolo de un estilo elegante y deportivo Desde el volante, los asientos y el tablero demuestra materiales de alta calidad En cuanto a tecnología incluye personalización del conductor App Connect que ofrece integración con teléfonos inteligentes compatibles con las tres principales plataformas Apple, CarPlay marca registrada, Android automarca registrada y MirrorLink marca registrada Además de una iluminación ambiental envolvente personalizable de 10 colores El Jetta GLI guarda bajo el Cofre un motor 4 cilindros 2,0 litros turbo cargado y de inyección directa Capaz de desarrollar 230 caballos de potencia y 258 libras-pie de torque Acoplado a una transmisión de doble embrague 6 velocidades En los próximos días será presentada la Edición de aniversario, la cual tendrá exclusivos detalles en color negro Además de una insignia del 35º aniversario adentro y Afuera Los precios para nuestro país aún no se han dado a conocer Pero se pretende que llega a los Pisos de venta a principios del mes de abril Destacados cuatro modos de manejo, normal, deportivo, eco y personalizado Seguridad, advertencia De colisión frontal y frenado de emergencia autónomo Front Assist, monitor de punto ciego, alerta de tráfico trasero y el sistema De frenado automático post-colisión ¡Suscríbete al canal!